Hola, buenas noches, bienvenidos, es un gusto saludarlos, bienvenidos, aquí comienza Zona Franca una noche para hablar de las sesiones ordinarias del Congreso de la República que terminaron ayer y el balance para el gobierno, el gobierno del cambio no es para nada alentador. Se terminaron cayendo proyectos como la reforma laboral que quedó sin doliente, increíblemente la ministra Glorienes Ramírez está en Europa cuando naufragaba una de las reformas sociales más importantes del gobierno, también la ley de sometimiento, la de humanización carcelaria y la legalización del cannabis de uso medicinal, también la reforma política la misma que hace apenas unos meses el poderoso senador, ex senador ya Roy Barreras la rasgó y terminó rompiendo sus papeles. Solo pasaron proyectos como el código electoral allí con el lobby enorme del registrador Vega y la reforma tributaria y la jurisdicción agraria, a la vez que quedaron con respiración artificial las cuestionadas reformas de la salud y la reforma pensional, esas ni pasaron ni se hundieron, pero esta noche vamos a intentar descifrar por qué no pasaron las grandes reformas del gobierno del presidente Petro, quiénes son los culpables o los dolientes y si le convenía o no las reformas al país y cuál es el panorama para el presidente Petro que está culpando al poder económico y a los medios de lo que ocurrió ayer en el Congreso, mientras que en las calles cerca de 90 mil personas protestaban, marchaban en contra de sus reformas. Es el tema de discusión esta noche, bienvenidos, aquí comienza Zona Franca. Además del balance poco alentador en el Congreso de la República, el presidente Petro tuvo que enfrentar ayer las marchas de la oposición, cerca de 90 mil personas, un poco más de esa cifra, de las autodenominadas marchas de las mayorías salieron a las calles a protestar su inconformismo con las reformas sociales, aunque inicialmente el presidente Gustavo Petro dijo que respetaba las marchas y respetaba el proceso de protesta de la oposición, más tarde mandó un trino diciendo que habían sido realmente unas marchas lánguidas, poco concurridas, aunque la realidad es que llegaron a meterle cerca de 30 mil personas en Bogotá. Esto fue lo que dijo el primer mandatario a propósito de la jornada de hace apenas unas horas en Colombia. Que no pase nada con ningún manifestante, esa es la expresión del talante democrático, el que aquí se puedan expresar como quieran, siempre que se respeten los derechos, contra el mismo gobierno y no pase nada, no pase nada. Creo que esa es la esencia misma de la democracia. Esta noche para la discusión, para el debate y el análisis de lo que ocurrió, de lo que ocurrió hace apenas unas horas y sigue pasando en el Congreso de la República, hemos invitado a Andrés Forero, es actual representante de la Cámara por el Centro Democrático, representante por Bogotá. Muy buenas noches y bienvenido. Buena Camila, muy buenas noches, un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Gracias, también está con nosotros Juan Carlos Lozada, representante de la Cámara por Bogotá, el integrante del Partido Liberal que todavía hace parte de la coalición de gobierno, representante, un gusto, bienvenido. María Camila, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar de vuelta en este centro. Ahora sí, está con nosotros el doctor Juan Manuel Ospina, es presidente del Partido Dignidad. Doctor Ospina, un gusto, como siempre, bienvenido a Zona Franca. Muy contento de estar acá y creo que muy bien acompañado, muchas gracias. A usted, gracias por aceptar este diálogo. Representante Lozada, ¿qué tan golpeados, qué tan grande ha sido el golpe en esta legislatura para el gobierno con las reformas sociales? Yo creo que hay dos tipos de lectura y según cada tipo de lectura uno puede establecer qué tan duro es el golpe. Lo primero es que si uno lo mide a partir de las ambiciones del presidente de la República, creo que el balance no es muy positivo. Cuatro, digamos, tres reformas principales, la pensional, la laboral y la reforma a la salud que están empantanadas, una de ellas hundidas en el Congreso de la República. Ahí está el centro, si se quiere, de la actividad de los últimos seis meses del gobierno en el Congreso. Pero una reforma tributaria muy onerosa que nadie se imaginó que el presidente fuera capaz de sacar adelante y lo logró. Un plan de desarrollo aprobado, un plan de desarrollo bastante progresista, no puede tener algunas reservas con algunos artículos, pero en general a mí me gustó ese plan de desarrollo. Y saca adelante un par de actos legislativos, uno, digamos, importante en términos simbólicos para una de las poblaciones más abandonadas de este país, que son los campesinos, y otro que reglamenta él o que, digamos, implementa el acuerdo de paz, que es el de la jurisdicción agraria. Si uno lo mira desde esa perspectiva, cualquier gobierno hubiera tenido enorme éxito con esas reformas que se aprobaron. Yo les recuerdo, por ejemplo, qué pasó en el primer año del presidente Iván Duque. El presidente Iván Duque aprobó su plan de desarrollo, aprobó una reforma tributaria que luego la Corte Constitucional le tumbó y no sacó mucho más que eso en esa primera legislatura. Le tumbaron las objeciones a la JEP. Perdió la reforma política, igual que el presidente Petro, al quien también se le hundió la reforma política. Entonces, si uno comparara con el gobierno anterior, posiblemente esta legislatura del presidente Petro es más exitosa que la del presidente Duque. Pero cuando uno la mide a través de sus ambiciones, claramente se quedó corto porque él hubiera querido tener al menos una de esas tres reformas, tal vez no aprobada, pero mucho más adelantada de lo que tiene hoy. Y hoy tiene desbaratada una coalición de gobierno. Luego, lo que se viene puede ser más preocupante que lo que sucedió durante estos primeros años. Representante Forero, su lectura. Pues coincido parcialmente con lo que dice Juan Carlos, pero pues obviamente hay que medir al presidente de acuerdo a la agenda legislativa que presentó. De hecho, yo me acuerdo que a principio de este año, prácticamente en enero o en febrero, cuando iban a citarnos a extras para discutir el plan de desarrollo y discutir la reforma a la salud, me acuerdo que se filtró una serie de diapositivas del Ministerio del Interior, donde básicamente decían cómo iban a aprobar todo ese tren de reformas que iban a llegar. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dice el doctor Lozada, a pesar de que la reforma tributaria que presentó el presidente fue al final un poco distinta a la que había anunciado en la campaña presidencial, que decía que iban a ser prácticamente 50 billones de pesos. Eso finalmente termina cayendo 25 en el texto que se presenta y en lo que se termina aprobando termina cayendo de cerca de 18. En el tema, por ejemplo, de la jurisdicción agraria, que es otro de los actos legislativos de lo que hablaba el doctor Lozada, también eso se agüó completamente. Ya no va a ser una corte como pretendía el gobierno inicialmente, sino va a ser una jurisdicción dentro del marco que ya existe. El tema de los campesinos, que me parece que está bien, es un tema declarativo y, como a cualquier otro gobierno, se le terminó aprobando el plan de desarrollo. Pero fueron las reformas que han sido lo que ellos denominan las reformas más importantes de este gobierno, donde el gobierno tuvo más problemas. Y no solamente dinamitó la coalición de gobierno por cuenta en particular de la reforma a la salud, sino que adicionalmente quitó o tuvo que retirar a todos los ministros que en cierta forma representaban al centro político dentro de su gabinete. Salió el doctor Alejandro Gaviria, salió la doctora Cecilia López, salió el doctor Ocampo, que eran en cierta forma los que le permitían al presidente plantear que él realmente no estaba gobernando solamente con el pacto histórico y los grupos más afines, sino que él tenía una plataforma un poco más amplia y un poco más heterogénea. Con esto, pues, él se ha terminado radicalizando y lo que vemos es que, por cuenta de esa reforma en particular, la reforma a la salud, acabó con esa heterogeneidad en su gabinete, acabó con su coalición de gobierno, pues, un poco cuando tiene que sacar a Carolina Corcho, manda lejos de sí al partido de la U, al partido liberal, al partido conservador, y, finalmente, se le termina cayendo el día de ayer la reforma laboral, que yo creo que es un golpe fuerte para el gobierno y siento yo que justo coincidió con las marchas que se presentaron también en distintos lugares del país, que, como tú lo señalabas, yo creo que es un golpe, es un mensaje que ojalá el presidente atienda. Yo creo que él, lamentablemente, ha como elegido el camino equivocado ante esta situación de crisis, él, en lugar de buscar la concertación, la prudencia, ha buscado ese radicalismo y ese radicalismo, en lugar de hacerlo subir en las encuestas, volverla a tomar un rumbo en su gobierno, pues, lo que hace es que siga, en cierta forma... Ya vamos a hablar de la reflexión, del mensaje que dejan allí. Le puedo hacer una pequeña interpelación a mi compañero Forero. Es que Andrés dice que la reforma, por ejemplo, la jurisdicción agraria, se le ahogó al gobierno porque no sacó lo que quería exactamente como lo presentó. Dice que se ahogó la reforma... La reforma a los impuestos... ¿Tributaria? Tributaria. Se le ahogó la reforma tributaria porque no consiguió toda la plata que quería. Pero al mismo tiempo le exigen al gobierno que en las reformas sociales no saque exactamente lo que propone, sino que sea capaz, como hizo en esas otras reformas, de lograr acuerdos y de lograr sacar algo que genere mayores consensos. Entonces, me parece que ahí hay que tener un solo rasero en esa situación porque me parece que en lo que tiene que ver con la jurisdicción agraria escuchó a las cortes, escuchó a los partidos políticos y salió una reforma que si bien no tiene un tribunal de casación, genera la posibilidad de que los campesinos puedan acceder a la justicia de manera prioritaria en los temas rurales y de tierras. Eso es muy positivo. Así no haya logrado toda la plata que quería. Tampoco la logró Duque. Acuérdese usted que Duque arrancó en 25 billones y terminó en 15. Esa es la naturaleza del debate parlamentario y entonces uno tiene que apreciar lo que critica por el otro lado. Sí, se sabe cómo entras, no cómo sale representante. Muy corto. Y precisamente, yo creo que ese era el contraste que quería hacer. La verdad es que me faltó hacer un poco la conclusión de esas dos premisas y es que él logró sacar eso precisamente porque cedió. En donde no cedió es donde él está en este momento completamente estancado, que es en la reforma a la salud particularmente y en la reforma laboral. En el tema de la pensional creo que hay un consenso relativamente grande y eso muy seguramente va a terminar siendo aprobado. Hay unas diferencias a propósito del tema del Pilar, si va a hacer hasta tres salarios mínimos, etcétera, etcétera. Pero tienes toda la razón, Juan Carlos, y yo lo que planteo es que precisamente donde él no cede, donde él no logra concertar con los demás partidos, es donde él termina atascándose. Doctor Ospina, ¿cuál cree usted que es el motivo de los golpes, de las grandes derrotas y de las victorias, los triunfos que tuvo el presidente Petro con sus reformas en el Congreso? A ver, yo creo que aquí está ya más o menos dicho y simplemente puntualizaría dos aspectos. En primer lugar, el presidente salió, se inició con una vocación de apertura, de diálogo, un frente amplio, si se quiere, ¿cierto? Una coalición donde estaba prácticamente todo el mundo, ¿sí? Y en buena medida esas primeras reformas salieron por el equipo ministerial que estaba representando a esos grupos. Ahí cometió él un error garrafal y fue romper una coalición que con dificultad le garantizaba cierta capacidad de gestión en el Congreso, se cerró con su grupo, excluyó a los demás, rompió con el Congreso y ahí entramos en un escenario políticamente muy complicado para él que permite hacer lucimiento populista pero con poca efectividad en términos de resultados que finalmente creo yo de lo que se trata, ¿sí? Y el presidente de alguna manera está en este momento haciendo como una especie de fuga hacia adelante en vez de buscar cómo reconstruimos acuerdos, yo creo que hay una voluntad en el país a que esos acuerdos se logren porque el país los requiere porque muchas de esas reformas el país la está reclamando por lo que le están diciendo al país al presidente por esa vía no le va a salir la cosa y es muy probable que en vez de recuperar gobernabilidad la siga perdiendo de manera muy lenta. Yo creo que ahí el presidente tiene que recapacitar claramente y mostrar que realmente se la juega, es que en medio este está viajando los clientes tienen que viajar pero hay momentos en que uno no puede dejar la casa sola este es un momento necesita voz presidencial no para pelear para convocar no para pelear para explicar para mostrar el sentido de sus propuestas. Usted se refiere a los consensos a las conversaciones a la concertación esa es la política claro pero quiero leerle una parte de un mensaje del presidente Gustavo Petro ayer cuando él propiamente anunciaba el hundimiento de la reforma laboral abro comillas dueños del capital y de los medios lograron cooptar el congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador cierro comillas usted cree que con ese discurso que con ese pelear con la prensa pelear con el congreso el presidente va a lograr reconstruir mayorías no es lo que está logrando es consolidar lo que podamos llamar el furipetrismo cierto esos sectores absolutamente jugados con el presidente y lo que está haciendo es que más bien está alejando fuerzas que son absolutamente necesarias para gobernar que no se eran antigobiernistas que tampoco bien y usted no acabó la frase uno de empresarios que hacen plata con la esclavitud de los trabajadores perdóneme pongámonos en Colombia esa no es la realidad cierto entonces en esas posiciones extremas él acaba encerrándose en su pequeño grupo y el resto del país empieza a marchar es que ayer 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 marchó mucha gente que no es pues la oligarquía cosas semejantes ciudadanos que creyeron en Petro ciudadanos que saben que este país necesita cambios pero que están viendo que por donde va el presidente por ahí no va a ser la cosa y todo lo contrario en vez de avanzar hacia las reformas podemos estar llegando a un nivel de empantamiento y de reproducción de unas tensiones que son absolutamente perjudiciales para un proceso de cambio representante el congreso parafraseando y leyendo al presidente Petro fue cooptado por los dueños del capital que es la frase del presidente Petro yo creo que esa es una frase desafortunada porque en el congreso de la república por supuesto que se mueven fuerzas por supuesto que hay lobbies por supuesto que hay intereses que se juegan permanentemente en el congreso de la república pero entonces de la misma manera lo podrían acusar a él de haber cooptado al congreso cuando le han aprobado en alguna comisión un proyecto yo no creo que esa sea la lógica en la que tenemos que entrar y es que el gobierno copta al congreso cuando le conviene y entonces cuando no cuando no le aprueban las cosas son otros los que nos cobran yo creo que hay que tener algún nivel de sensatez y de respeto institucional por el congreso de la república donde si bien uno no puede poner las manos en el fuego por todo el mundo o hay que decir que hay unas fuerzas políticas que han tomado decisiones a través de sus convicciones ideológicas su partido que era partido de gobierno y en el papel lo sigue siendo pero hoy en la práctica están en oposición o divididos mi partido está profundamente dividido y yo diría que esa división viene desde antes del gobierno de Gustavo Petro la división del partido liberal existe hace ya un buen rato no es una división nueva y no es generada esa división única y exclusivamente por el relacionamiento del partido con el gobierno sino por unas relaciones tensas también con la dirección del partido liberal pero digamos que evidentemente hoy hay un gobierno que necesita rearmar el congreso de la república y acusándolo de este tipo de cosas no es como va a acercar a los partidos políticos yo creo que el presidente Petro tiene que entender hoy que el primer punto sobre el cual tiene que rearmar esa coalición de gobierno si quiere poder avanzar son los textos de las reformas es poder presentar reformas con una verdadera coalición de gobierno no imponerle a esa coalición de gobierno que logró armar unos textos para que ellos los fueran a votar de manera ciega como si no pudieran participar al partido liberal nadie lo convocó y fue una de las primeras cosas que el presidente Gaviria le había dicho en Italia ¿ustedes recuerdan la reunión de Gaviria y del presidente Petro en Italia? el presidente le dijo nosotros lo apoyamos pero usted nos tiene que dejar participar de la consecución de esas reformas eso nunca sucedió ellos vinieron presentaron sus reformas y después esperaban que bajo el aura de los 11 millones de votos o ya no sé cuántos fueron de segunda vuelta los partidos políticos se vieran en la obligación casi que de apoyarle las reformas porque sí creo que ese es un error que ha cometido el presidente Petro y para cerrar una cosa que dijo Juan Manuel él decía que en la primera coalición de gobierno ocupó todo el mundo yo creo que ahí se equivocó el presidente Petro también yo no creo que uno pueda pretender que sus contradictores políticos hagan con él un arreglo de tipo puramente pragmático para en definitiva acercándose a las elecciones regionales tener que salir a poner la cara por cosas que ellos les parecen indefendibles yo creo que en eso pecó de ingenuidad y creo que hoy es absolutamente evidente que si va a sacar una reforma digamos si va a tener una nueva coalición de gobierno lo tendría que hacer con los sectores con los que tenga alguna mayor afinidad política que con el partido conservador lo voy a leer le iba a decir eso sin el partido conservador no solamente el partido conservador y yo no creo que haya pecado de ingenuidad de hecho pecó de pragmatismo y la verdad trató de aprovecharse terminó siendo contraproducente yo no creo que haya sido ingenuidad de parte del presidente sino que un poco aprovechó la forma no voy a decir que esto se haya inventado con este gobierno solamente que se hace más evidente con este gobierno porque partido conservador el partido de la U parte del partido liberal pues tenía convergencias ideológicas por ejemplo con el gobierno de Iván Duque y con el gobierno del presidente Santos y con el gobierno del presidente Uribe en el caso de son partidos tremendamente pragmáticos ellos que se acomodan siempre puede ser que uno plantee que son partidos gobiernistas periodógicamente por ejemplo el partido conservador pues si resultaba muy chocante hacía muchísimo ruido que hiciera parte de la coalición de gobierno de Gustavo Petro pero los tres partidos el partido liberal no aquí el doctor que estuvo con él y se distanció por ejemplo de la decisión de apoyar a Federico Gutiérrez pero el partido liberal el partido conservador el partido la hubo institucionalmente en teoría estaban apoyando a Federico Gutiérrez en primera vuelta que ideológicamente era la antítesis política de Gustavo Petro entonces ellos terminan haciendo parte después de la coalición de gobierno y eso realmente costaba mucho entenderlo y obviamente ahí se estaban larvando una serie de tensiones que más temprano que tarde iban a terminar pues evidenciándose y se rompió y se rompió la coalición lo que hoy necesita el presidente Petro para impulsar el grueso de su reforma reforma de la salud reforma pensional que quedan vivas es votos y consensos ¿es posible recomponer el camino? ¿volver a la coalición? entonces ¿qué es lo que ha sucedido? pues un poco amparándome en lo que ha sucedido en estos últimos meses tanto a nivel de gabinete como a nivel de congreso uno creería que el presidente como decía aquí el doctor Juan Manuel en lugar de recomponer las cosas va a darse un salto hacia adelante va a hacer una fuga hacia adelante y en lugar de buscar la moderación la concertación que le permitió llegar a él a la presidencia porque en segunda vuelta él en cierta forma moderó el discurso y logró atraer a ciertas figuras representativas del centro político colombiano para poder ganar y ganó por un margen estrecho y él yo siento que ha entendido mal ese triunfo por ese margen estrecho él cree que por haber ganado entonces básicamente tiene un cheque en blanco para refundar el país y no es así y por eso es que se le están hundiendo o se le están atrascando esas reformas yo lo puedo decir ahorita seguramente el doctor Juan Manuel lo complementará a propósito de la reforma laboral hay unos temas donde el gobierno estuvo dispuesto a ceder el tema por ejemplo del recargo nocturno que ya no empezara a partir de las 6 sino a partir de las 7 pero en los temas sindicales que era lo que más preocupación le generaba a los partidos ahí el gobierno no quiso ceder ni una sola gota ahí estuvo muy intransigente la señora ministra y eso fue lo que distanció tanto al partido liberal como al partido de la U y al partido conservador entonces ante esos temas es donde nosotros vemos que esa intransigencia no le sirve al gobierno y va si mantiene esa intransigencia en sintonía con lo que estábamos hablando antes Juan Carlos de que cuando él ha cedido ha logrado sacar adelante las reformas si él no cede si él no está dispuesto a concertar esas reformas y trata de mantenerlas tal como las presentó creo yo que va a seguir teniendo los mismos resultados eso fue lo que pasó doctor Ospina pero hablemos un poquito hagamos futurología si a usted le parece parafraseando un poquito aquí al representante Lozada el doctor Lozada decía lo siguiente decía que hacia futuro la cosa no pinta tan bien que el futuro no es prometedor usted tiene la misma lectura de lo que puede ocurrir en el siguiente periodo lo que viene en el congreso para las reformas del presidente Petro si el presidente sigue por esta línea por donde va no le queda y no seguir cayendo eso sí se lo garantizo vea aquí hablando oyéndolos ahora recordaba algo que a mí me parece que siendo distinta las realidades hay unos elementos comunes Boric en Chile arranca con su política su gabinete muy radical el país le empieza a decir que no y él tiene la sensatez política es decir hay que rectificar lo que estamos planteando porque el país no nos acompaña en esas reformas eso es incapaz de hacerlo Gustavo Petro y Boric va a salvar su gobierno ¿por qué? porque tiene realismo político porque no tiene posiciones dogmáticas absolutistas el presidente Petro se compara le gusta ser similes con presidentes de la región se compara con Pedro Castillo ¿usted cree que a estas alturas lo que ocurrió ayer en las calles ¿usted no cree que se pueda estar comparando un poco porque es muy cercano también a Chile ¿no cree que puede estar haciendo alguna comparación de los dos casos? si la está haciendo no está sacando las conclusiones que podría sacar de la experiencia que está viviendo Chile yo no veo a Boric así como abrazado con Petro no y Castillo yo creo que sería un caso para mirar el apoyo y hay otra cosa que ahora que los oía yo creo que en el fondo Petro le tiene un profundo desprecio al Congreso y él creía que se lo podía bailar fácilmente lo compraba y que lo compraba vos dijiste la palabra y resulta que el Congreso es mucho más complicado ustedes que están yo he pasado por ahí de lo que normalmente se presenta y el Congreso necesita un manejo inteligente y respetuoso y Petro ha irrespetado sistemáticamente al Congreso y esas irrespetadas las cobran se cobran se cobran inclusive institucionalmente usted cree doctor Lozada que eso es así que el presidente Petro usted que está en el Congreso tiene la misma sensación yo tengo la sensación de que el presidente Petro ha cometido pecados de forma con el Congreso de la República múltiples veces pero el presidente ¿cuánto tiempo cuántos años estuvo el presidente Petro en el Congreso? ¿20? ¿más de 20? lo que pasa es que el presidente Petro siempre fue oposición el presidente Petro nunca tuvo una relación cercana con ningún gobierno de hecho se dedicó fue a criticar a los múltiples gobiernos sucesivamente entonces él no sabe cómo es tener una relación digamos mancomunada de caminar junto con un Congreso con el Congreso de construir con las diferentes fuerzas políticas porque su carrera política siempre se hizo es a partir de la confrontación de las ideas con esos grupos políticos con los que hoy tiene que sacar adelante las reformas entonces yo creo que él se siente profundamente incómodo en ese rol creo que él todavía no ha encontrado la vuelta en esa perspectiva y no sé si hoy el presidente Petro tiene las fichas necesarias para poder organizar esa política de manera armónica al interior del Congreso de la República en el primer periodo del gobierno Prada que es una persona que tiene el ministro Prada que tiene una enorme habilidad política pero además muchos nexos con esa clase política por su pasado santista y por los cargos que ha ocupado Peñalucista él podía de alguna manera apaciguar las aguas cuando se ponían turbinos en el Congreso pero usted bien lo sabe que eso tiene un límite y que por eso los primeros ministros siempre que se van de los gabinetes son los que hacen el desgaste que por lo general son los ministros del interior y vamos a ver Velasco llega en el momento de la tormenta pura es decir cuando están cayendo rayos y centellas sobre la casa pero Velasco tiene la experiencia también venida del Congreso por supuesto pero yo creo que justamente llegar en semejante nivel de dificultad yo creo que yo lo decía ahora con Andrés por fuera de micrófonos yo creo que al Congreso y al presidente Petro le va a venir muy bien este receso legislativo y lo va a tener que aprovechar si el presidente no aprovecha este mes para recomponer la figura para dialogar para convocar para hablar para poder llegar a consensos y si se deja coger el tren de que llegue el 20 de julio y no haya solucionado el tema de la coalición de gobierno vuelvo y digo creo que se le viene un viacruz y vuelvo a insistir en lo que decía antes por la experiencia previa uno tendría a pensar que él en lugar de recapacitar de reflexionar él va a insistir en su radicalismo y eso creo que le va a hacer daño y va a seguir desgastándose esa fuga hacia adelante le va a hacer mucho daño si le insiste en eso yo no estoy totalmente de acuerdo con lo que decía el doctor Juan Manuel al propósito de Chile yo sí creo que Chile es un referente pero siento que Chile un poco está viviendo la película un poco adelantada a lo que estamos viviendo nosotros llega efectivamente Boric usted vive en Chile yo viví 16 años en Chile él es casi chileno entonces tengo una razón cercana pero además es de los godos chilenos que allá son bien godos allá se a derecha allá se a derecha Andrés es de esa cuna de la derecha ¿en qué se parece en Chile? no pero entonces ¿qué sucede? llega Boric gana por un margen más amplio que el que gana Petro básicamente le saca 10 puntos de diferencia en la segunda vuelta a José Antonio Kast aquí Petro le saca 3, 4 puntos no a Rodolfo sino a los que no querían que fuera Gustavo Petro el presidente y Boric hay que ponerle nombre propio querido Andrés ¿ustedes apoyaron a un señor que hoy está un señor bueno partido político del que usted representa yo no sé usted que hizo concretamente su partido político pero no nieguen ahora a Rodolfo y que ahora ya está sancionado por la propia doctor Ponero yo les recomiendo que no nieguen a Rodolfo no voy a negar no voy a negar porque yo le digo yo voté por Rodolfo yo no voy a negar que yo haya votado por Rodolfo pero voté sabiendo que era una persona con la que no me sentía cómodo solamente que pensaba que era mejor que ganara Rodolfo que ganara Gustavo Petro por eso estaba diciendo que era el antipetismo realmente yo no me sentía como votando por Rodolfo y cuando manifesté que iba a votar por él yo no le hice reuniones yo no hice nada manifesté que iba a votar por él lo hice porque consideraba que era el mal menor reconociendo que era un mal para el país eso es lo que yo sentía otros habrán tomado la decisión contraria pero lo que quería decir es que ganó por un margen muy estrecho 3% 700 mil votos y él entonces se olvida de esa moderación que tuvo durante la segunda vuelta y otra vez vuelve a su radicalismo al presentar las reformas y vuelvo a insistir esas reformas implicaron la ruptura y el despedazamiento de su gabinete salieron las personas que eran el ancla al centro del gobierno de Gustavo Petro y después implicó que dinamitara vuelvo a utilizar esa palabra porque además lo hace el propio presidente su propia coalición de gobierno poniendo en riesgo esas reformas pero esto es lo que quería decir Gustavo Petro además a propósito de ese mensaje que tú leías yo siento que él y en sintonía con lo que decía el doctor Lozada y le pasa al pacto histórico le pasa al presidente no están acostumbrados a gobernar y él parece en campaña todavía y uno lo que tiene que exigir ahora al presidente es que gobierne para todos y entienda que ya el tema de los grandes discursos pasó y ahora lo que queremos los colombianos son soluciones concretas y él no las está seguramente se me adelantó antes de ir a la pausa quiero una recepción una opinión una reflexión alrededor doctor Ospina de lo que recomendarían para el presidente Petro después del ejercicio de protestas ayer muchos sectores políticos incluyendo congresistas que hacen parte de su coalición de gobierno le están pidiendo al presidente que escuche y que analice lo que ocurrió ayer rápidamente 10 segunditos antes de irnos a la pausa ¿cuál es la reflexión suya alrededor de lo que ocurrió? yo creo que es hacer un alto en el camino sentarse o ir y ajustar pues no puede arma este tierrero y se va ahí él yo a veces he dicho hoy en día el peor enemigo de Petro es Gustavo Petro ¿sí? como está gobernando no va a salir a ningún lado tiene que lograr el acuerdo y hay unos temas sobre los cuales es fácil lograr un acuerdo nacional porque los temas que él planteó la verdad sea dicha son temas válidos en una agenda de transformación ajustémoslos ¿sí? reformas sí pero no así para usar pues la frase pero entonces sentémonos ¿qué es lo que hay que ajustar en la reforma? fiera que en el tema de salud había unos avances muy significativos no es no es la ministra corso en sus inicios eso es lo que tendría que hacer tendría no va a ser tengo mis dudas doctor Lozada una reflexión rápidamente antes de la pausa sobre la reflexión alrededor de lo de ayer las manchas bueno yo creo que el primer presidente Petro como decía Andrés fue el presidente Petro que se sentó con Álvaro Uribe Vélez no una vez múltiples veces fue el presidente que era capaz de convocar a las fuerzas políticas a la unidad y yo creo que hay que regresar a ese presidente Petro pero para que él regrese ahí tiene que hacer catarsis del hecho de que en este gobierno vamos a tener que hacer transiciones que las cosas no se pueden hacer todas de una vez y que va a tener que priorizar negociar y sacar adelante cosas que van a estar en beneficio de los colombianos así no sea todo lo que él pretendía representante por él rápidamente la verdad siento que va a tener que hacer eso va a tener que de cierta forma dejar de ser Gustavo Petro no sé si lo va a hacer él es muy apegado a sus ideas yo creo que hay múltiples Gustavo Petro no pero yo creo que esa constante yo no la ve en las reacciones que ha tenido entonces si él no es capaz un poco desdoblarse entender que la campaña ya pasó y que él necesita aprovechar el poco tiempo que tiene como presidente muy seguramente va a seguir enfrentándose con eso no sé si eso sea posible que deje de ser Gustavo Petro o que nos muestre como dice usted el otro Gustavo Petro varios que es su tesis que existen a propósito del presidente Petro del presidente de los colombianos le restó importancia a lo que ocurrió ayer en las calles dice la policía más de 92 mil personas que es el balance de las manifestaciones diciendo el presidente Gustavo Petro que no que había sido unas marchas importantes en Medellín y en los Santanderes como ya de costumbre pero no tan exitosas en la costa pacífica y en la costa caribe hacemos una pausa ya volvemos estamos en zona franca a nivel nacional tenemos un registro de alrededor de 92 mil personas no desde el PMU tuvimos la oportunidad de hacer ese estamos de regreso estamos en zona franca hablando de lo que ocurrió ayer de lo que pasó en el Congreso pero también en la calle recordando un poquito hacia atrás en el 2018 el Petro candidato cuando Iván Duque ganó la presidencia de Colombia le advirtió que vendrían años de manifestaciones hoy cuando le devuelven la dosis al presidente Petro siendo partido siendo gobierno siendo poder se están quejando desde su coalición de gobierno diciendo que no los dejan gobernar que no los dejan trabajar para un poquito de píldola de memoria esto fue lo que decía o esto era lo que decía el Petro candidato lo nuestro es la movilización popular lo nuestro es esa ciudadanía juvenil que inventa que hace que construye que comunica permanentemente y que queremos que siga viva en las calles politizada de la mejor manera lo nuestro es la movilización doctor Lozada era lo que decía el presidente Petro siendo candidato en el 2018 se le aplicaron la fórmula a Iván Duque y hoy se quejan de esa fórmula que es la que le aplicaron ayer y es la que le van a volver a aplicar el 18 de julio bueno yo creo así como dije que Gustavo Petro no se siente cómodo en su relacionamiento con el Congreso de la República y con los partidos políticos que necesita para aprobar las reformas es cierto que la política que había hecho Petro hasta ahora era una política de calle de movilización ciudadana y es lo que enuncié en ese video nuestra política es una política de movilización ciudadana y así lo hizo durante todo el gobierno de Iván Duque esa no es la naturaleza de la política de la derecha o del centro en nuestro país no es una naturaleza de movilización ciudadana y creo que por eso el presidente tiene que parar bolas porque si la ciudadanía que no es la que ha tradicionalmente salido a las calles a manifestarse en nuestro país hoy empieza a serlo es porque hay un alto descontento y así como Gustavo Petro le pidió cien veces a Iván Duque durante el paro nacional que reconociera los errores y recomponiera la figura y que es más en algún momento lo invitó a que dialogaran creo que es el momento de que Gustavo Petro retorne a esos trinos y se los lea a sí mismos y sea capaz de ser consecuente con lo que él mismo le pidió al presidente Duque y ojalá que lo haga pronto porque esas manifestaciones podrían ir encreciendo este podría ser simplemente el comienzo y ojalá que no le pase yo vi el trino del propio Martín Santos ayer cuando dice no hay nada peor que minimizar una manifestación y puso el hashtag el talpado el talpado no existe lo puso el propio Martín como haciéndole advertencia a Petro de que no es hora de jugar con la ciudadanía ni de negar lo que está sucediendo en el clima social ¿Usted cree que el presidente Petro está en negación con lo que ocurrió ayer? Pues yo lo que creo es que él quiere bajarle un poco el tono a la presión de las marchas y decir sí hubo marchas importantes pero no fueron tan importantes como las nuestras en ciertos sectores y demás tratando de matizar pero yo creo que eso no es lo que lee la ciudadanía la ciudadanía lee lo que ustedes aquí han leído y es que pareciera un irrespeto con la protesta social y siendo él de naturaleza de movilización ciudadana a él se le ve como dice Andrés peor que a los contradictos Representante Porero Pues sí yo sí lo veo como un desafío y me parece que además es en cierta forma infantil de parte del presidente y me parece que en eso se parece a Quintero en Medellín que también me pareció que tuvo una reacción completamente desafiante desafiante y además infantil vuelvo a utilizar la palabra a propósito de esas marchas o sea tratando de minimizar ridiculizarlas sobre todo una persona que viene como bien decía Juan Carlos de ese tipo de movilizaciones yo creo que no le queda bien a él tratar de minimizarlas y despreciarlas en cierta forma sobre todo porque él cuando marchó él ni siquiera fue capaz de dar el discurso y yo no estoy en ese momento minimizando ni despreciando las marchas que acompañaron al gobierno con los sindicatos etcétera no fue capaz de dar el discurso en la plaza de Bolívar porque no la había llenado en ese momento después se llenó ese día pero aquí lo que quiero decir es o sea él no puede tratar de hacer más grandes o tratar de darle un alcance mayor a las marchas que lo acompañen y minimizar indebidamente las que lo están criticando entonces yo creo que él haría bien en hacer una pausa en el camino él debería buscar la manera de oír ojalá lo que pasó en el Congreso y lo que pasó en las calles el día de ayer yo creo que es un mensaje potente y darse cuenta que las cosas no están bien eso además no solamente es el termómetro de las calles también las encuestas están mostrando cómo él ha caído de manera sistemática en la favorabilidad y aquí decía que en Chile no le crea las encuestas el presidente Gustavo Pecho le crea las encuestas que le gustan a él o cuando él está bien en esas encuestas sí le parecen que está bien pero cuando ya uno empieza a ver que son varias las encuestas donde él muestra que está cayéndose pues yo creo que él debería pues tomar un aire como decía Juan Carlos aprovechar este receso legislativo a propósito del Congreso y ver cómo rectifica el rumbo porque no va bien si puedo meter ahí la cucharada me parece como mínimo muy curioso las encuestas sobre Gustavo Petro las encuestas sobre el gobierno cuando preguntan sobre el gobierno pareciera que la popularidad es muchísimo más baja que la que cuando preguntan sobre el presidente de la república para los primeros seis meses de Iván Duque el gobierno de Iván Duque ya estaba donde está Gustavo Petro o sea su tesis es que el presidente sigue siendo popular pero sus reformas sin populares claro él sigue teniendo un cierto teflón él sigue teniendo una cierta fuerza política y justamente me parece que está en un punto de quiebre en el que él o toma las decisiones necesarias para mostrar el liderazgo que necesita para unir al país y recupera de alguna manera parte del terreno perdido todavía puede es lo que siento cuando veo las encuestas él todavía puede cosa que Iván Duque ya en estas instancias le era imposible Iván Duque creo que para el sexto mes de gobierno estaba en el 30% o en el 18% y de ahí nunca más se levantó pero Petro está llegando a eso en algunas encuestas el opinión que hace algunas mediciones que no es una encuesta pero es un tracking muestra que él está ya en el 30% después de un año después de un año a pesar de todo lo que ha sucedido el presidente sigue teniendo una fuerza política el presidente Duque tuvo altibajos y después ya sobre todo después de la pandemia quedó en una situación bastante complicada pero el presidente Petro siento yo que ya llegó aquí y no veo cómo va a mejorar esa situación doctor Ospino usted cree cómo está el presidente Petro el teflón que me gusta esa frase para hablar de popularidad política a ver lo primero que hay que tener en cuenta fue el nivel con que empezó de popularidad el presidente Petro el gobierno muy superior a la que tenía Iván Duque hubo una enorme esperanza en muchos sectores del país con la llegada de Petro para qué vamos a engañarnos eso hace sentir la caída más dura allá voy yo allá voy yo porque si hubiera entrado mediocre pero eso hubiera sentido tanto pero generó tanta expectativa que hoy hay un ambiente de frustración así es yo creo que eso hay que reconocer a mí las encuestas aisladas no me dicen mucho pero la tendencia que marcan las encuestas si son las que hay que tener en cuenta y la verdad sea dicha la tendencia de Petro es descendente no va a decir que así pero mes a mes está perdiendo está perdiendo está perdiendo y aparentemente no le quedaría sino seguir perdiendo esta mañana le escuchaba a un analista decir que es común en los gobiernos de izquierda proponer y las expectativas dejarlas por las nubes y la satisfacción viene a pique cuando por supuesto son incumplibles las promesas usted tiene esa misma lectura yo lo pongo por otro lado lo que pasa es que generalmente lo que se conoce como la izquierda vive en la oposición y en la oposición lo que pega lo que vale es el discurso una cosa es echar un discurso de oposición y otra cosa es gobernar y ellos mismos lo han reconocido entre otras volvemos a Chile han dicho oiga esto resultó mucho más complicado de lo que nosotros creíamos que a mí me parece que es un acto de humildad democrática y que da pie para que puedan haber los ajustes que necesitan dar yo siento a un Petro absolutamente soberbio yo también y esa soberbia enseguece enseguece y no le deja ver los peligros que tiene hacia adelante yo creo que Petro Dios quiere que estemos equivocados el presidente tiene además del conflicto político que tiene hoy con los partidos y con el Congreso de la República y por supuesto también con la situación digamos mediática que está viviendo hoy el gobierno me parece que uno de los lugares por los que él puede encontrar una salida es también dar resultados con su plan de desarrollo cuántas inversiones ha llevado a las zonas más desfavorecidas del país creo que los niveles de ejecución es donde el presidente hoy debería poner su acento si es que las reformas van a seguir empantanadas y no va a ser a través del Congreso donde va a obtener las victorias ya tiene un plan de desarrollo y tiene una salida y me parece que él no la está aprovechando lo suficiente mire si él pudiera mañana decir en vivienda vamos a llevar 200 mil millones de pesos al Chocó en agua en ayuda a las víctimas si él pudiera mostrar ese camino me parece que podría recuperar el presidente pero no lo veo enfocado en lo respetado el presidente tiene un grave problema de comunicación Ernesto Samper cuando el proceso 8000 se dedicó a salir y a generar gasto público a inaugurar obras a inaugurar obras a inaugurar obras yo veo a Petro viajando y haciendo discursos por eso yo creo que no he entendido que no es presidente y le habla la humanidad y la gente no quiere discursos sino que quiere soluciones que quiere haber la ejecución del gasto público debidamente orientado y yo estoy de acuerdo con lo que decía Juan Manuel y vuelvo a ese adelanto que de cierta forma se estaba dando en Chile ellos llegaron con unas expectativas ellos habían dicho que supuestamente eran distintos y que todos los problemas se resolvían solamente con que llegaran las personas indicadas que ellos eran casi que moralmente superiores y que llegando a ellos todo por voluntad política se iba a resolver y no lo pudieron hacer de hecho tuvieron muchos problemas también tuvieron problemas en el gabinete y hubo cambios de gabinete muy rápidamente por inexperiencia de la ministra por ejemplo del interior entonces si Gustavo Petro no entiende eso si no ejecuta y no lo ha ejecutado siendo alcalde fue un pésimo ejecutor si no lo hace yo siento que no va a tener salidas claras porque lamentablemente el peor enemigo como decía aquí el doctor Juan Manuel del gobierno de Gustavo Petro en ese momento sigue siendo el presidente Petro el presidente Gustavo Petro está fuera del país desde allí ha enviado mensajes anunciando por supuesto que él tenía la razón que había dicho su gobierno la verdad alrededor de lo que ocurrió con el coronel Oscar Dávila que es la otra sombra que lo persiguió a su gobierno a su jefa de gabinete durante varias semanas que es el escándalo de las chuzadas que es el escándalo del polígrafo a propósito de las manifestaciones que tuvieron como motivo también ese escándalo esta fotografía que ustedes están viendo en pantalla fue motivo de discusión se hizo viral porque es la fotografía del ESMAD el ESMAD acampando frente al Congreso de la República mientras esperaban allí a los manifestantes una fotografía que tiene dos versiones la del gobierno que dice que es la muestra de que en el gobierno de Gustavo Petro hay garantías para la oposición para salir a las calles y que no sale la fuerza disponible literalmente dicen ellos a sacarle los ojos a los muchachos la de la oposición es que fueron sí y es cierto unas marchas pacíficas no vimos bombas molotov no vimos a la primera línea atacando al ESMAD hacemos una pausa estamos en zona franca ya regresamos estamos de regreso estamos en zona franca hablando de los golpes que ya los recibió se dio por notificado el presidente Gustavo Petro que va a intentar en la próxima legislatura impulsar el grueso las que quedan naufragando y en coma algunas de ellas la reforma a la salud y la reforma pensional representante Lozada su reflexión final y bueno no puedo dejarlo ir sin preguntarle por su cannabis qué tan golpeado está usted bueno ayer y hoy estaba un poquito triste porque la verdad es que como llegamos tan lejos mis expectativas también subieron y por supuesto como decía el doctor Juan Manuel cuando las expectativas son altas la caída es más dura pero poniéndolo en perspectiva logramos una cosa histórica que un tema tan polémico como este haya llegado hasta el último debate en una reforma constitucional que además ganamos ayer en el Senado 47 votos a favor contra 43 en contra no logramos los 54 votos que necesitábamos pero eso lo que quiere decir es que hoy hay un clima por supuesto si insistí cuando perdí 14 a 16 en el primer debate cómo no voy a insistir cuando perdí por 7 votos en el último debate bueno ya sabemos un poquito su hoja de ruta para la próxima legislatura mucha suerte y feliz descanso representante gracias por acompañarnos lo logremos muchísimas gracias doctor Ospina su reflexión final sobre todo esta situación sobre todo lo que conversamos esta noche a ver yo quiero que estemos todos acá equivocados y quiero que Petro entienda finalmente dónde está parado las enormes posibilidades que todavía tiene siempre y cuando no siga quemando la nave porque el solo no va a ir a ningún pereira si es el momento se ha dicho acá como de que recapacite yo de pronto me salió una cosa en el fondo cristiana y es que yo creo en el arrepentimiento del pecador es decir yo creo la capacidad de decir por donde vamos no vamos venga ajustemos esta es la última oportunidad que tiene Petro de ajustar y está muy equivocado si cuando tuvo todo ese apoyo aunque fuera pegado con plata en muchos casos con baba en otro en el congreso y no pudo sacar las reformas ahora si que de donde va a salir si él no hace un cambio fundamental representante la aspiración que todos tenemos porque a todos nos interesa que le vaya bien al país es que el presidente oiga el mensaje del congreso oiga el mensaje de las calles y vuelva a esa moderación que le permita conducir porque él ganó un poco ese tipo de reformas por ejemplo de la salud que yo me distancio un poco con el doctor Juan Manuel salió la ministra Corcho pero la reforma básicamente se mantiene alterada y por eso pacientes médicos y académicos le piden que la retire para convocar una gran mesa nacional de salud pues uno quisiera que el presidente hiciera eso que retirara por ejemplo esa reforma y convocara esa gran mesa para liderarla pero lamentablemente las experiencias previas tanto en la alcaldía como en este año que se le está acabando de gobierno me hacen pensar que tristemente eso no va a ser así y que él va a seguir cayendo en su favorabilidad doctor Forero gracias por acompañarnos a ustedes muchas gracias doctor Ospino un gusto no mucho gusto muchas gracias a usted como siempre gracias por aceptar el diálogo aquí representándonos a un gusto siempre María Camila mil gracias yo estuve muy contento en esta discusión al presidente Gustavo Petro parar reflexionar consenso escucha unión y cero polarización es lo que le están pidiendo desde diferentes sectores incluyendo sectores afines a su proyecto político allí hay uno muy interesante el doctor Humberto de la calle que le está pidiendo que escuche lo que pasó ayer en la calle para no girar el péndulo hacia la extrema derecha llegamos al final de zona franca como siempre gracias a ustedes por la compañía nos invitamos a que queden con la programación habitual a continuación impacto económico esta noche un análisis del por qué la mala hora de la economía colombiana del por qué la caída del crecimiento económico que tengan una feliz noche que descanse ni de lo que de la caída del por qué es el